¡Muy buenas a todos jóvenes! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos como siempre a mi video de canal Juegos Perdidos. Soy Cortés para continuar con este asesinato en primer grado. Como siempre un placer el poderlo compartir con todos vosotros, lujado que estéis al otro lado de la pantalla, y con ganas de ver qué es lo que nos tiene reservado este segundo día de juicio. Como bien recordáis en el primer día, vimos el testimonio de Simon, el cual pues dejó entrever un detalle muy interesante, y es que él fue a la galería y encontró a Tobin, a James Tobin, o a Jimmy, también llamado de esa forma, encontró destrozando la galería. Entonces, eso es un detalle que no se había reflejado en ningún momento, cuando nosotros le tomamos testimonio en su momento, ni tampoco los documentos que había, y da la sensación también como que Simon le había dicho a Tobin, porque al parecer se llevaban relativamente bien, que Zaki y Ruby habían tenido cierto affair, o lo que sería una aventura. Entonces, por una parte, nos hemos llevado un tanto, porque ya habéis podido comprobar en el anterior bloque de partidas, que cada vez que finaliza un día, al parecer va a haber como una especie de... los comentarios que se realizan en la televisión, pues nos van a indicar si lo hemos hecho bien o lo hemos hecho mal. Y al parecer, creo que ha sido como una especie de empate, ¿no? Porque la idea es que nosotros hemos sacado lo del tema de que Tobin había destrozado la galería, y eso nadie se lo esperaba, y la defensa fue mucho más agresiva que nosotros, pero muchísimo más, y consiguió sacarle el tema del dinero que había recibido él mediante algún tipo de soborno. Nosotros cuando le preguntamos a Simon, él dijo que no, pero la defensa fue mucho más agresiva y consiguió sacarle de que posiblemente ese dinero venía de parte de Zack. Eso es una conjetura, porque puede ser que Tobin le diera el dinero para así, de esta forma, robar los cuadros, perdón, o tal vez fuera cosa de Zack, para que Simon no dijera nada y no dijera nada en cuanto a su aventura con respecto a Rubin. Entonces, se puede utilizar de una forma o de otra, pero lo que está claro es que Simon era el más débil de todos los testigos que tenemos aquí. Hemos visto a Simon. Nos da la opción, se ve que aquí seguramente que en algún momento nos dará la opción de entrevistar posiblemente a Tobin, a Janis Tobin, y a ver si somos capaces de sacarle algo. Bueno, pues... Yvonne dijo que iba a ayudarnos todo lo posible. Entonces, posiblemente, si sacamos a Yvonne, tiene que ser en el último momento. Yo pienso que sí. Porque Yvonne, ¿os acordáis que nos mandó una carta indicando de que ella considera que Tobin ha matado a su marido y que hará todo lo posible para que se haga justicia? Vale, genial. Yo lo guardaría como último... como as en la manga, ¿verdad? Y lo utilizaré al final. Si lo utilizamos demasiado pronto, vamos a entender cuál es nuestra línea de acusación, etc. Que no la tengo clara todavía. La teoría que tengo es que Tobin sabía del rollo que tenían Zack y Ruby y por despecho destrozó la galería y... ideó el tema de... el... el robo de los cuadros para fastidiar a Zack. Zack posiblemente se enterase. Hubo un reproche varonil entre ambos y al final, pues, terminó como terminó. Lo que pasa es que Yvonne nos dijo a nosotros que cuando... cuando estaba llegando a la galería en el preciso momento en el cual Tobin y Zack supuestamente habían tenido ese encontronazo y tal... Entonces, cuando ya llegó ya se encontró a Zack muerto y a Tobin malherido. Pero ella dice que escuchó un disparo. Así que entonces es posible, es muy posible que a lo mejor Zack ya estuviera muerto cuando en ese momento llegara Tobin. Puede ser que a lo mejor Zack estuviera muerto unas horas antes. No sé, no sé. Vais a perdonar porque sigo con la tos. Bueno, vamos a ver el día 2 cómo se da. Vamos a ver con Ruby si podemos sacarle algo. Va a ser complicado, ¿eh? Por favor, levante su mano derecha. Jura ante Dios decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Lo juro. Por favor, siéntese. Robo de arte. Pistola. Bueno, pues empezamos día 2 con Ruby. Vale, vamos a ir con con Robo de arte a ver qué pasa. ¿Tiene Tobin una coartada? ¿Dónde estaba la noche que robaron los cuadros del acusado de la Galería Barnes? Estaba en la cama, durmiendo. ¿Y dónde estaba el señor Tobin aquella noche? Estaba en la habitación de al lado, en el estudio, pintando tarde como siempre. ¿Hasta qué hora? Sobre las 9. Lo recuerdo porque... ¿Sí? Lo recuerdo porque hicimos el amor en el sofá y nos quedamos allí bastante tiempo, solo hablando. Luego nos fuimos a la cama. ¿Se levantó alguna vez el acusado de la cama? No, hasta la mañana siguiente. ¿Estás segura? Sí. Me está protegiendo a Tobin. Estaba durmiendo durante el robo. Puede ser. Fue Tobin el ladrón. Si vamos agresivos va a decir que no y punto. Y no vamos a poder sacarle más acerca de este tema. Estaba durmiendo durante el robo. Nos interesa... Vamos a ver. A la... A nosotros nos interesa que diga justo lo contrario, pillarla a esta. Mientras que a la defensa le interesa que ella diga lo que tiene aprendido y punto. ¿Por qué? Porque con respecto al tema del robo de arte cuanto más se vea que Tobin no tiene nada que ver pues entonces menos... Parece que hay un móvil menos, ¿no? Luego está el móvil del rollo que tuviera con Zack pero por lo menos hay un móvil menos. ¿Está protegiendo a Tobin? Estaba durmiendo, claro. La sensación es que estaba durmiendo. Dice que usted y el acusado estuvieron en la cama desde las once de la noche hasta las siete de la mañana. Sí. Entonces... ¿No recuerda que él se levantase en ningún momento? No. Entonces... ¿Cuando duerme con su novio nunca sale él de la cama? ¿Cómo podría saberlo? Conteste la pregunta, señora García. Sí. Supongo que es posible que se hubiese levantado sin despertarme. Toma ya. Ya lo tenemos. Así que entonces hay posibil... Así que no tiene cuartada. Le hemos reventado la cuartada a Tobin. Vale, vamos a quitarlo. Ella está durmiendo. Por lo que Tobin pudo haber... Haberse levantado... Para el robo de los cuadros. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Me gusta, me gusta. Yo creo que esto era algo que a lo mejor nadie se esperaba que llegáramos a hacer. Bien. Vamos con la pistola. ¿Sabía que el acusado tenía una pistola? No. ¿Vio alguna vez una pistola en su lugar de trabajo o en su apartamento? No. ¿Alguna vez le vio un arma o le oyó hablar de ella alguna vez? Recuerdo que Jimmy dijo una cosa. ¿Qué fue? Que no le gustaban las armas y que pensaba que los que las tienen son estúpidos. Vale. O sea, pistola. Lo que pasa es que nosotros le hemos dicho directamente que si él tiene el arma como si fuera suya. Y él dice que... Y ella dice que no. Ella... Dice que no... Tenía pistola. Los que tienen... Dice... Que... Tobin pensaba... Que... Los... Que tienen... Pistola... Son estúpidos. Bueno. Pues vale. Vamos con... El tema más peliagudo. Preguntar si se acostaba con Zar. Pedirle que lea la carta de Zack. ¡Wow! ¡Ostras, chaval! Pedirle si se acostaba con Zar va a decir que no, pero... Alguacil, por favor. ¿Quiere darle a la testigo la prueba etiquetada como número 23 que se obtuvo del ordenador del difunto? Muy buena, muy buena. Esta me gusta. Señora García, por favor, lea el principio de la carta. ¿En voz alta? En voz alta. Querida Rubirred, quiero hablarte de lo que pasó entre nosotros la otra noche. Los sentimientos eran tan fuertes que no puedo pensar en otra cosa. ¿Amenazó Tobin a Zack? ¿La había leído antes? Ahora va a decir... No, sí, sí. Es que, macho, es muy directo, tío. Tenía que hacer más preguntas. ¿La había leído antes? Evidentemente, sí. Vamos a ver qué pasa. Señora García, ¿llegó a leer la carta antes? No. Por favor, diga al jurado por qué. La miré y vi que era una sarta de basuras. Es como Jimmy dijo. Zack solo la escribió para darle celos. Zack haría cualquier cosa para herir a Jimmy. Pedirle que siga leyendo. Si no ha leído, entonces no le importará. Dice... que ella... no leyó... la carta. Dice que ella no leyó la carta. Que la escribió... Zack para darle celos. Menuda... menuda petada es esta, macho. Por favor, continúe leyendo la carta. Eso, eso. Ruby, no sé en qué creer a partir de ahora, pero he decidido que lo mínimo que puedo hacer es decir la verdad. Sí, bien. Eso será suficiente, señora García. No hay más preguntas, señoría. ¿La defensa tiene alguna pregunta para el testigo? Sí, señoría. Volviendo a la noche del robo, la acusación sostiene que James Tobin dejó el apartamento mientras usted dormía. Ahora, durante el tiempo que vivió con mi cliente, ¿le era extraño que él se levantase a mitad de la noche? No. ¿De verdad? ¿Por qué? Jimmy siempre se levantaba a orinar, a menudo dos veces. Problemas de la edad, supongo. No, demasiado café para cenar. ¿Diría usted que tiene un sueño ligero? Totalmente. Mi familia solía bromear con ello. Al apagar la luz podía oír a un ratón estornudando en México. Vaya chorrada. Pero créame, si Jimmy se levantó, lo habría sabido. No hay más preguntas, señoría. Eso es todo por hoy. Pues yo no. El testigo puede irse. Muy debilucho lo que ha hecho la acusación, o sea, la abogada. Muy debilucho. El capítulo de hoy, Laura, se llama Lealtad mezclada. Ponte por un momento la piel, si quieres, de una mujer que ha amado a su novio, pero puede que él haya abusado de ella. ¿Qué va a decir en el estrado? ¿Y cómo va el abogado a conseguir que testifique contra él? Una especie de remiendo, si lo hace, si de turcido, si no lo hace. Eso es, sí. Es fácil conducirla más allá de las manos del acusado, que es precisamente lo que la fiscalía quiere que yo... Doy belleza y amor a las mujeres y eso realmente lo que quieren. Hoy, cuando todo es tan feo y tan lleno de pornografía y violencia, las mujeres han estado sujetas a... ¿Y sabes que mi dolor de espalda ha desaparecido? Y de la misma forma las pastillas. Hay una alternativa razonable a toda medicación. Califica de médico... Macho, qué gamberros, tío. Que la acusación llame a otro testigo, por favor. Qué gamberros, tío. No me he enterado de lo que quería hacer y si eso es justamente lo que hace la fiscalía... No me he enterado, no me he enterado, qué mal. Bueno, por día 3, yo creo que... Que no ha ido mal, porque... Cuando en la carta dice que tengo que decir la verdad, ya con eso lo deja claro. O sea, y nos damos cuenta que la defensa no ha dicho nada en cuanto al tema de la carta, porque no la puede echar para atrás. Porque al final es el testimonio de una persona que está muerta contra la persona que está viva. En este caso, ella va a decir que es mentira y no se puede probar si es mentira o si es verdad mentira porque él está muerto. ¿Entendéis, no? Entonces, eso ahí no tiene fuste. Y entonces, por eso la abogada defensora se ha ceñido al hecho de ¿Usted está segura que se hubiera enterado? Sí, sí, sí. Pero ahí queda la duda razonable de que no se tenía por qué haber enterado. Punto. Bueno, 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 bueno. Esto se pone interesante, jóvenes. Se pone muy interesante. Vale. Estoy apuntando. No, 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 no.